Pégale por favor, pégale Luigi, o si No vas a entrar, ya que un montona, voy en quinto Estás en segundo Mucho con el de... Me auto saboteo El mundo cree que siempre me tienen que pegar cuando voy a cruzar Bienvenidos a nuestro canal de Moma y Momo Hoy estamos jugando en 150 y voy a jugar hoy con bebé Luigi Y en el carrito de F0, ah caray, me equivoqué de botón El carrito, ¿cuáles eran las llantas buenas esas, verdad? Y me voy a ir con la de la Trifuerza Y vamos a irnos a la Chaves Especial Ah caray, era la de Animal Crossing ¿Quieres la de Animal Crossing o quiero la de Link? No, está bien No sé si la de Link está... Está nomás con unas dos estrellas ¿La podemos también jugar? ¿Y aguanta? Sí, tenemos que sacar las tres Para que esté bien Bueno, estamos jugando Estamos jugando La de Triforce La copa Triforce Y esperemos que ya no ocurra ningún percance Yo soy el de F0 Creo que funciona bien ¿Ya sirve el control? Creo que sí, ahora solamente es persinarme para que no me vaya tan mal Recuerda que eres muy chiquito Si los grandes te golpean, vas a salir disparado No, no di la vuelta bien Ah no, se robaron las monedukis ¿Está Wendy? No lo sé La que está enfrente de ti es Wendy ¿Sabes Wendy? Sí Entonces deja al aliento un banano Ahorita... No, pues no, hasta tu adet Creo que debimos de haber bajado el volumen Aguanta Rápido, denme algo para defenderme Un champi Un champi para la defensa ¿Te fuiste por otro lado, amor? ¿A dónde? No sé, ¿dónde de repente saliste de otro lado? Es que hay un pasadizo No lo traía ¿Cómo no? No, el pasadizo no Vamos, bebé Luigi Cuando se almacenan los carritos de carbón Hay un pasadizo A ver, ahorita me dices Pégale, por favor Pégale, Luigi Vamos, bebé Luigi A Luigi le tienes bronca Pero no al bebé A ver, a ver, me cae bien A ver, me dieron 8 Úsalo todo Coño Estoy aventando a toda Rai Mira, ¿dónde yo voy? Ay, no, amor ¿Te metes ahí? Ya vi ¿No te pegué? No, traía un caparazón Por eso te dije que te... Que te pasaras Ya vi dónde te metiste, amor Vamos, Luigi Intenta hacer curvas cortas Muy diferente a Double Dash En Double Dash tienes que apretarle Para que hagas la rampa ¿Qué? Tienes que hacer cositas En este nada más derrapas Así es más, un poco más sencillo Cositas malas Aunque en el otro Sí podía, la gente era bien tranza ¿Ya has visto algunos cómo corren? En el Double Dash Se aventajan un montón Porque no hay como que límite de... Del derrape Pueden estar haciendo a cada rato Vamos, Baby Luigi Me voy por donde se fue, mi amor Cuidado porque haces los mismos... Cajones te avientan Uy, aquí está la pura marmaja Mira Mira Vamos, Baby Luigi Oye Se la aventó Luigi, ya no fui, amor Se pasó, Baby Luigi Luego tenías ese que yo tenías para bien ¿Qué? Ya la había pasado No importa ¿A qué le pegas a Daisy? Pues igual la iban a aventar, amor No, desaparece en cuanto llegas a la meta Oye, esta no tiene protección No No agarre velo, sí, pero me gustaba mucho esta música de... En el Super Nintendo Este la vamos ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién va? Si tienes un champi en esa rampa lo puedes usar Pero si no, no Si no, ni te acerques Recuerda agarrar monedas para que no te alcancen Vamos, que me den una moneda Vamos, Baby Luigi Tengo un caparazón, amor Que diga, un champi O sea, puedes usarlo donde quieras En la rampita, ¿no? Si quieres Pero toma en cuenta que te pueden golpear ¡Ah, no! Te dije Bueno, lo intentaré A ver qué tanto los aventajo Me vas a entrar Viajé un montón Amor, ya voy en quinto Estás en segundo Ya significa que no es buena idea el caparazón Es buena idea Si no te pegan Pues estoy en quinto y me dan uno verde La mala onda de la compra Bueno, a ver qué se puede hacer ¡Adiós! No la pude No la No la armé, amo No dejé respirar a Mario de metal No se acosa ni respira Bueno, lo que sea que haya pasado Ya se lo llevó Bueno, en cuarto ¿Quién no? ¡Oh, no! Justo te fuiste a extraer en lo que dije No Pero me aventajó Bebel y Daisy Porque soy como un hongo ¿Yo dije sin celular? Me aventajaron, amor Ah, es el claxon ¿Cuál claxon? Es, parece el teléfono Estás marcando por teléfono, amor Tu familia, amor Ah, se encanta hablar en momentos inadecuados Vamos, bebé Luigi Oh, no, alguien me va a aventar el Mr. Popos No, era de atrás Ya me acordé de este, amor ¿De qué? Con, en este juego El de Rafa es distinto Me había quedado mucho Me había quedado mucho con el de Me autosabotido Suele pasar Le pegué a alguien, amor Por ti ¿A la aliena? Oh, sí No, es que la bebé de Daisy me golpeó Te está manchando, amor Vamos, bebé Luigi Ah, pues con razón Con razón, ¿qué? Ahora son más rápido Tú tienes todas las monedas A mí me las quitaron Es que una Aquí te comienzan a pegar Y valió Oh, no Oh, no Me fui por el Mr. Popos ¿Dónde está el Mr. Popos? Había un bananón ahí Cuidado ¿Van a aventar algo azul? Sí Ya, dame aquí, hermano Dame aquí, justamente aquí En la lluvia No, no, no Nos dieron a los dos Es que como te cruzaste Que ya no podía Me dan puro centavito Cuando yo ya tengo todo La baby Daisy va detrás de ti Pégale, amor Oh, Dios Esa nunca la se va a dar bien Ahí está la baby Daisy, amor Pégale No tengo nada Oh, no Me robó mi cajita Y me pegó Demonios, iba bien Ya le pegué Iba bien hasta que algo pasó mal Vea, de un pedacito a otro Ya estoy en el noveno Y ya me quieren pegar Y ya me quieren pegar otra vez Adiós, mundo Siempre me tienen que pegar Cuando voy a cruzar Ah, ni modo Ah, maldita aldeana Oh, no No importa, amor Te fue mejor que a mí No, pero el chiste Era conseguir Todas las estrellas ¿Ahora significa Que hay que repetirla? Sí Oh, no Que así ya no vamos a poder Si pierdes en una No te dan estrella Me degradaron a payaso Pues sal, te amo No puedo mover Entonces me saldré yo Era el otro Ah Es que aquí está en En aldeano No te dan estrella 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 No te dan estrella